Hola a todos, ¿cómo están? Estamos a punto de presenciar la gran final de la sexta versión del Campeonato de Futbolito y ahora los dejamos con Antonio que está en cancha. ¡Adelante, Antonio! Buenas tardes, familia veneciana. Estamos aquí con el mejor arquero, Darian Acevedo, del Futbolito. ¿Qué se siente ser considerado el mejor arquero de este sexto Campeonato de Futbolito? La verdad se siente muy bien y tanto esfuerzo y tanto entrenamiento dio la pena. Dio el fruto de este gran campeonato que hicimos. Jorge, ¿cómo fue organizar esta sexta versión de Futbolito? Bueno, organizar un Futbolito siempre es difícil. Cuarto medio le tocó este año y la gran problemática que tiene siempre es la organización entre un curso. Este curso fue siempre muy unido y lo supimos llevar durante todo el semestre. Agradecer a todos los que participaron gracias a los equipos, pero agradecer al curso que siempre estuvo presente, todo lo que faltó, todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo se llevó completamente y estamos completamente trupullosos. Además de ayudarnos mutuamente, creo que funcionó correctamente y gran campeón que salió este año. Profesor, ¿cuál es la importancia de organizar estos eventos para los alumnos? Bueno, esta es la sexta versión ya del campeonato. Siempre con cuarto medio se hace este tipo de eventos enmarcados en la unidad de deportes colectivos. Y, pucha, para el curso que lo organiza la importancia es el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo en pos de un objetivo que en este caso es la organización de un evento masivo. Para el colegio, fomentar la vida saludable, mantener a los niños alejados de un celular un rato, que es súper importante, tanto jugadores como espectadores dejan de lado el celular y se enfocan en la actividad deportiva. Así que, para el colegio es súper importante fomentar el deporte y que se vea movimiento. Gracias por ese remoto, Antonio, y felicitaciones al equipo ganador. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!